Lo único que se ha quemado acá es madera y el tergoporte. Bueno, aparentemente, de acuerdo a lo que me informa el encargado de la obra, una chispa de una moladora cayó en el tergoporte. Se estaba armando justamente en este momento la segunda losa y bueno, no pudieron contenerlo y se expandió y bueno, lo prioritario fue que saliera toda la gente y llamamos a los bomberos inmediatamente. En realidad ha sido una desgracia con suerte en el sentido de que se ha quemado la madera y el tergoporte de esta parte de acá adelante. ¿Cuántos pisos habrá visto edificar? No, acá en esta zona se puede hacer nada más que cuatro pisos, pero lo que se ha quemado es la parte de la armadura del segundo piso en la parte de adelante, pero ni la losa, ni lo único que estuvo afectado es nada más el tergoporte, nada más el tergoporte y la madera. Lo más importante es que la gente pudo salir porque lo detectaron rápido. Lo que pasa es que el tergoporte es un material muy inflamable que tomando a veces todas las medidas salta una chispa de una moladora y bueno, no lo pudieron contener y bueno, evacuaron el edificio y llamamos a los bomberos, pero lamentablemente no se puede apagar con el incendio antes de que corten la energía eléctrica. Alrededor de las 10 de la mañana tomó fuego un edificio en construcción en calle Ruchel 50 de la ciudad de Villa María. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos, ya que los obreros que se encontraban en el interior de la obra desalojaron el lugar inmediatamente. Aparentemente, una chispa que saltó cuando trabajaban con una amoladora encendió una pila de telgopor que había en el lugar para luego diseminar el fuego por todas las maderas del encofrado hecho para construir el primer piso de este edificio. Bueno, ya está controlado, es un edificio en construcción que se prende fuego toda la parte del tergopor, el encofrado de madera y bueno, ya está controlado y ya estamos haciendo descompranamiento. ¿Algún herido? No, gracias a Dios no. ¿Evacuaron rápido? No, sí, eran los trabajadores que estaban acá en el lugar, no sé, cuando eran siempre se han sido evacuados. Nicolás, por último, ¿se puede haber dañado algo al lado, las casas vecinas? Eso vamos a ver una vez que terminemos el trabajo nosotros, vamos a ver el daño estructural que tuvieron las casas de coca. De acuerdo a su experiencia, ¿qué opinan? Creeríamos que no.